A lo oro que escucho algo, eh Ojo Si, si Prepáralate Lo tengo, lo tengo en la mano Parece un AMG, eh Osea, un Semeruga con AMG No se, no se por donde Vale, Watson y Kowalski Ir por la derecha de la carretera A avanzar a unos 50 Entre 50 y 70 metros Y a ver lo que veis Yo creo que está a la parte izquierda de la carretera Watson, ¿entendido? Afirmativo, recibido Vale, avanzar ¿Veis algo? No ¿Lo ves? ¿Tienes visual? Si, si, pero vamos, lo exhibirán Vale, cuando quieras Estoy poniendo una trinchera Pa' evitar liazo Y le doy Ok Si te ve agobiado Avanzo A la segunda de Ranger Vale, ahora te digo He escuchado disparos Ellos, ellos han abierto fuego Le, me asomo y le doy Piro un frau Le he dado de lleno Lo que no sé si se ha roto Ha llegado metal, ya está aquí Está lleno de humo Escucha el movimiento Escucha el movimiento Tíralo una segunda Es otro vehículo Es otro vehículo, es otro vehículo Vale No, eso os falta Pero viene otro vehículo Vale, vale Manteneros y contadme Estamos en la posición de segundo de Ranger Lo que vamos a hacer Va a ser enviar A un Semeruga Vale En dirección a Radio Tower Pero Vamos a mandarlo Por aquí Y el otro Semeruga Se va a quedar por esta posición Enfocado en cualquier Apoyo que pueda venir Desde el Nefdise Vale Entonces Una vez que haya llegado El Semeruga Y me contacten por Radio Vosotros accederéis Con el Jeep desde aquí Hasta la posición actual De Semeruga Y enviaré El Semeruga Al ataque de la Radio ¿De acuerdo? Vale Vale Ok Sigue por esta dirección 260 A Pues un poco para la izquierda Hasta que bajemos Y veamos el Semeruga Del segundo de Ranger Sigue Está disparando algo Sigue Sigue ¿Qué tenemos delante? Vale Bájate a colocarte Hacia donde está El Semeruga Del segundo de Ranger Vale Ha caído ahí un vehículo Hacia la torre Por la carretera Por la carretera Abre fuego No, el Semeruga no Están ahí Lo tienes delante Kowalski Abre mapa Vale Vamos a lanzar Nuestro Semeruga Va a entrar Por aquí Vale Y voy a lanzar Voy a decirle Al segundo de Ranger Que entre en sus dos Semeruga Uno por aquí Y otro aquí ¿De acuerdo? Cuando te diga Moves Vale Cuando quieras Cuando pilles esta calle Dejas el Semeruga Ahí quieto Se queda Kowalski Y bajamos Ahí Casa por casa ¿Ha pinto a explotar algo? ¿Ha escuchado? Avanza Watson Y haz trinchera Para saltar Creo que han destruido Uno de los Semeruga Me informa El segundo de Ranger Que han destruido Un Semeruga Pero queda uno Y se colocó En el cruce De la derecha Hay que seguir avanzando Kowalski Kowalski Avanza y sobrepasanos Con el Semeruga Vamos Carter Nos cubrimos Con el Semeruga Vale El objetivo es llegar a esa casa Que tenemos delante Lo que vea Kowalski Le das Trincheras Kowalski Abre mapa Los Rangers Los Rangers Tienen Esta zona ¿Vale? Vale No No, no, no Corrijo Corrijo Tienen esta Esta zona No Los Rangers Tienen esa zona Nosotros estamos Actualmente aquí Hay que tomar Estas casas de aquí Que están En dirección sur Carter Salta con el asegurado Y moveremos el Semeruga Venga Prisa, prisa Que el segundo Está sufriendo bajas Kowalski ¿Tú ves algo Desde ahí? Al que he visto Lo ha matado Lo ha batido En una cazada Allá al fondo Perfecto ¿Qué ha sido esa explosión? O antitanque Suena Vale Kowalski Avance Semeruga A cobertura Con la casa Donde acaba De llegar Watson Y Carter Vale La segunda Ranger Va a avanzar Un poquito Cuidado Con el fuego Cruzado Al mando Watson Vale Yo iré detrás Venga Venga Vamos Cuidado Con ese Civil Sospechoso No sé Es un Civil Vale Delante Tenemos gente En la casa En la casa Siguiente La derrumbada Salta Carter Y Kowalski Watson Da apoyo A la derecha Tenemos el Semeruga De la segunda Adelante Parece que hay Una iglesia Minas Minas En la carretera Minas En la carretera Vale Veo El semeruga Del segundo Ranger Parará En el cruce Saltad Dos Se queda Bar Luego pasa Bar Y luego Pasaré Yo Vale Hay que saltar A la casa Donde estaba El enemigo Watson Salta Donde están Ellos Nos cubres Y saltamos Nosotros Vale Va humo Vale Vale Saltar Entro Si 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 Limpio Cuando quiera Watson Te reúne con nosotros Cubra ahí Vale Veo el segundo De Ranger A nuestra derecha Llegamos Llegamos Vamos hasta el muro Y vamos moviendo Para la derecha Vale Saltad Escucha un AMG Derecha 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 Hostias Uff Me cubro Watson Ayúdame A vendarme Cuidado 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 Tiro yo otra Va otra Kowalski Cúbrete Vale Kowalski Kowalski Dale No No Ya cruza No te quedes en medio Está limpio Seguro Vale Date la vuelta Gira la esquina Y tienes otra apertura No No Aguanta Tú Que no pase nada Me avisas Kowalski Con lo que veas Desde aquí No veo nada Vale Si viene alguien por ahí Vale Kowalski Cubre Desde esa apertura Watson Cubre aquí Carter Ven aquí Hay que saltar Hay que saltar Hacia la casa Del tejado verde Recibido Cuando tú de la orden Salto yo primero Salta tú Luego saltará Kowalski Mientras cubre Watson Recibido Salta Cubre Kowalski Cubre Watson Por la parte izquierda Y asegura la esquina Kowalski Salta Ocupate de la parte derecha Kowalski Vale Watson Voy Cuidado Cuidado Una mezcla derecha Una mezcla derecha Cárcel ha caído Asegura zona Adelanto Necesito a alguien aquí conmigo Ayudando Kowalski Creo que dentro de la casa Hay algo En la amarilla Está en la amarilla Voy a avisar un médico De la segunda Vale Asegurar zona Esta casa amarilla Es la que yo digo Que creo que hay Asegurar zona A ver si alguno Se ha rendido La segunda Ranger Me avisa De que van a ir A la antena Y nosotros Mientras iremos A base A dejar el pollo Este Ese que voy a empeinar Y co Que voy a empeinar